aquí por aquí muy buenas a todos ya estamos preparados estoy con el señor caprenos al otro lado hola qué tal y vamos a estar de cocinillas los norteños hay algo que no trae lo que tengo tengo un delantal pero yo tengo pero claro tampoco me van a ver claro yo tengo el delantal pero que ese delantal y es que el domingo ya tengo el concurso de jazz ferroviario tengo que revalidar el título después de dos años pues ahora ya que parece que el cobit nos ha dado tregua pues tengo que ir a revalidar título y hay que ensayar y qué mejor que este juego ya tengo el título por aquí no lo has visto no muy buenas tardes está yo pis mira cuando lo veas me dices estoy entrando ahora 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 ahí lo veo sí sí pues pues este domingo tengo que revalidarlo yo cocino bastante pero la intimidad de mi casa no nos toca carnes con patatas tío es una receta que domino al cien por cien el secreto es no echarle vino es echarle coñac bueno yo claro depende a lo que tenga a mano porque si tengo vino hecho vino si tengo coña cerveza lo que hay mucha gente que está muy rica con vino tinto sobre todo no para la carne vino tinto y el hecho coña acción además no voy a decir la marca no es que la marca un día de esto se invita a comer cuando cuando vengáis por cantabria joder se quejarán a los sitios donde llevo yo a la gente a comer joder porque hablando de eso tengo vacaciones en agosto una semanita que estaba mirando pasarme por allí pues si te acercas joder buscamos para tomar voy a cenar y a comer hombre hombre no hombre no la pena que mi novio no conduce porque si no empezaba a ver cerveza y para ella tampoco pasa nada podéis hacer un día de noche en santander tampoco tengo pensado en ningún sitio en especial dije que me quería ir por allí pero no no mire nada de momento si al final es una semana para pasarlo bien además traes a la perruca y tal no es lo guay tío al final muchos asturianos se vienen a cantar y muchos cantadores se van pasturías a pasar es una semana por medio asturias o me voy a euskadi o tú vosotros iréis para galicia pero para tirar una semana nunca por ahí tío además estás como estás como en casa sabes al final al final al final mucho para galicia porque tengo allí familia también claro te tira un poco ir hacia allí pero yo antes tenía yo antes tenía familia en asturias iba más bueno ahora nos veremos en el partido del molino hombre aunque sea nunca había visto un narval cocinero ah vale 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 por los por el muñeco joder vale vale estaba yo pero que me está contando el tayo pis pero que se ha fumado esta tarde hombre pero si quiere lo cambia que no pasa nada hay como lo cambias en el menú de che a medida que vas jugando te vas desbloqueando también pero voy a ponerme yo otro ya qué guapo así una japonesa no este con barbilla no sé tallo pis si has jugado alguna vez este juego yo no juro nunca es la primera vez que juego le doy a juego no voy a ganar capranos en historia sí no sé cómo lo tengo bloqueado hasta que la abras tú y es historia juego nuevo le dao nunca ha jugado esto tienes que elegir todo espacio guardado también es más difícil de lo que parece parece una tontería pero bueno los primeros evidentemente es como un entrenamiento y va sacando la máxima puntuación sin mayor problema pero a medida que lo das pantallas se van enrevesando cuidado es sólo han cambiado los nombres y lugares hijos de puta esta base han hecho reales justo después de la hora de ver a ver a ver igual igual tenemos aquí un historio por fin cuánto llevo guardado en este momento las pruebas hasta conseguir el noble premio han sido duras ya lo que vi míralo el famoso negro 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 en breve no el necronomicon necronomicon o sea guau si este es de los míos a ver es bien se admite la grandeza culinaria eterna un bol grande de esos bazooka en agua templada y añade un poco levadura vas a hacer pan mamás a una tarta de queso haciendo una rebanada de pan hostia tallopis el netroñamicon tendrá unas recetas de muerte ojo el nivel de la tarde empieza bien además a la masa cruel a un país está haciendo pan de molde bueno si te fijas en las tumbas esas tiene cierto sentido ya mira que esto había empezado con mi novia pero ya ni me acuerdo de dónde habíamos dejado ni de nada es a mí así que no está está resucitando los muertos joder tiene sentido lo empezamos se empezaron a poder conmigo yo no me voy a pagar con tíos hay aunque te insulto y tal no te lo tomes a malas a igual te puede llamar de todo y tú a mí sin ningún tipo de problema por cierto acá pero no se lo lleve bien y el juego está un poquito bajito que tampoco comporta mucho es que mi agilidad mental no es la mayor de mis virtudes entonces aquí entre que no sé lo que estoy haciendo no sé luego comunicarlo tampoco me cuesta vale que hay que dar de comer a esta gente después de 100 años ahí bajo la tierra pues tendrán me cago en 10 listo a ver yo soy abajo tú arriba yo corto cojo esto y cada vez y aquí vale ahora que tengo que hacer yo a coger para que la plata es no tienes que mandarla y a la cinta es donde los clientes a los aires y arriba el izquierda si te fijas tienes el menú para que preparar tomate con patatas a tomate una ensalada de tomate joder camela aquí eso es bien bien esto esto está esto está chupado ahora ensalada de pepino caballero vete picando por ahí acerco el tomatito muy bien muchas gracias yo ya me lo llevo aquí yo soy el pinche muy bien yo estoy emplatando yo estoy emplatando muchas gracias digan por ahí a ver ensalada de tomate y ensalada normal emplatamos por aquí vaya manejo del cuchillo es que tengo chaval yo no estoy ni mirando lo que quedaría un corto me cago en día yo te estoy llevando cosas ya no sé ni lo que llevo necesitamos otra con pepino con pepino y con jabón estamos hoy estamos hoy vale y necesito esto con lechuga vale te llevo tomate más que se te acumula se te acumula ya ya hombre tranquilo pepino necesitamos otro pinche aquí con la putada igual y corta y más cerca pepino pepino y lechuga lechuga y tomate damos segundito y ahora te lo llevo mira uno de lechuga nos queda 19 segundos vale así puedo correr con cual y yo al gatillo izquierdo a vale joder estás dando ingredientes por encima de mis posibilidades también te lo digo por qué lo ha soltado y un logro que pone completa tutorial pero porque lo ha soltado son parecidos vivientes pero buena gente dejan propina que es verdad la horda está demasiado hambrienta joder y ese era el primer nivel ya me he estresado eh pues ya verás ya cuando tengas que empezar a cocer cosas a meter los no se queme la cocina una locura igual necesitamos más gente en la cocina además luego hay no sé en este tres niveles como un barco pirata joder no ha visto los controles el de coger cortar y correr ya suficiente es un juego que estresa lo suyo pero te haces unas risas y si eso a ver esa es la intención vale los no pares salen de joder vale o sea que les tenemos que dar de comer para que no se enfaden aprender a cooperar mejor ya no se están avisando que somos un fraude y ahora nos movemos por aquí vale muy bien aspiramos en el coger soltar acelerar pero no tengo ya si me parece no me da es que no me ha dado tiempo a mirarlo vale ahí mira lo conduces tú ostia estás esto es un mundo abierto que cuidaban y el red de ss bueno pues venga vamos aquí no vamos al primer nivel ya está encima tengo que hacer y meter la pelota estoy en muchas cosas la cabeza no me da ya vale nada esto nada cortar y servir y ya sabes ni cocinar me voy a saber te corte y listo vamos y aquí le entregamos a vale por aquí vale hago yo el otro tu gambas yo lo yo yo ah vale joder que hay que coger los platos vale y aquí también hay que limpiarlos y tal ya verás vale metes sirviendo platos voy cortando yo tienes ya uno de sirvo ahí está no lo soy yo casi mejor eso es si quieres lo llevo yo también eso no no me cuesta nada lo llevo y así ya cojo el plato así así con maña somos unos genios el otro vale perfecto ahí va bueno me cago en de bueno eso saca un par de platos que se me ha olvidado pero hay que darle ah bueno ahí está hay los controles me lío un poco eh y solo tiene dos botones el juego y de momento aquí masterchef a ver de momento o sea para montar un chisme de sashimi llegamos el y yo a ver si es que cabrito al horno y eso igual y ahí no bueno un cabrito al horno tampoco da mucho trabajo mira 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 sushi sashimi pero es que no da más esto apura apura igual tenemos para otro no no hombre otro más otro sirvo eh hombre ahí está eso ya no 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 está tiempo está tiempo no pero qué ahí está ya está ya está va 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 pero como servimos sashimi que gustazo que gustazo que nos vamos a montar el tres estrellas tres estrellas vamos a montar restaurante Fu Manchu ahora mismo Capra no sé yo pero opinas mira mira es como del pedido es que eso hombre 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 así da gusto así da gusto vamos a ver mover este Javo se puede venir ya Javo en Xbox si te lo descargas podrías jugar pero Javo está haciendo la cena de verdad y a la hora que es le conozco bueno a mí me tocará también más tarde a eso de las nueve pero si a las nueve desconectaremos hoy que si hoy tengo electricista en casa pues no tenemos aquí el electricidad simulator pues dale un mando y que se meta también espera un segundo voy a por agua tú sí pero hay que parar hay que parar bueno ya estoy ya estoy ya estoy hostia ¿cómo preparamos esto? hay que cocer el arroz y tal ¿cómo que hay que cocer el arroz? vale pues ponemos vale cuidado de fijarlo a tiempo ¿qué más hay que hacer? yo voy cortando eso ¿por qué estoy cortando eso? porque hay que poner dos crustas vale ¿y dónde cerramos esto? y esto aquí envuelves el bicho este he tirado he tirado arroz ¿por dónde lo tiraste? no sé la basura vale ya estoy no preparado ¿y cómo cómo tiro el arroz al este? ahí encima del plato ah vale 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 lo tengo lo he pillado lo he pillado lo he pillado gente a ver soy un poco lento ¿vale? las cosas como son hostia me estoy poniendo muy nervioso vale tengo aquí el arroz te lo echo ahí eso tú dedíquete al arroz y yo corto yo vale perfecto un poco más porque ay que se nos pasa nada no se ha pasado no se ha pasado lo dejo aquí el arroz este aquí por aquí vale muy bien aquí tienes más arroz a ver vale ahí va vale vale no ya lo llevaba yo arroz que no me da pues eso tú tranquilo el arroz me encargo yo vale tú tranquilo ¿lo ves? mira siempre vas a tener ahí una ollita de arroz a ver si va a enfriar y luego los clientes ¿qué? ah bueno pero eso ya es culpa suya traemos la olla ya sabéis chicos donde tengáis la olla no metáis la polla muy importante el refranero popular ya lo dijo en su día y es por algo aquí ponemos a cocer más arroz oye ¿por qué la gente pasa por mitad la cocina tío? ¿qué clase de restaurante moderno es este? bueno de estos que cocinas delante de ellos para que lo vean uy ¿qué hago? te dejo ahí un algo ahí va el otro ¿está lo que está cocido? ¿qué está? no eso está crudo está crudo bueno también vale hombre así un poco que trusque hombre el toque crunchy que se dice ahora que dicen mucho a los cocineros tiene un poco crunchy hijo de puta lo has dejado duro o sea no me estás vendiendo aquí cosas que no un buen arroz duro que bien entra y si sobra pues para el perro si tienes perro pues ya está ahí está oye 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 vaya dominio de los cuchillos y de la cocina que tengo este te lo dejo aquí ya no da tiempo a hacer más nada ya no da hombre uno más no ah bueno oye menos mal que no es contenido para menores porque joder es un consejo muy bueno aunque sea para un niño pequeño oye chico donde esté la olla no metas la polla o sea no me digas que es un consejo para todas las edades o sea y si no lo sabía vamos tarde igual la han metido y ya no tiene os veo saltos entre fogones a ver hay opis nivel 2 nivel 2 vale estamos haciendo sashimi o sea que tampoco estamos con eso en un barco que se mueve lanzar ingredientes entre camiones ya veréis ya por lo pronto he visto que hay gente a acelerar con el vale ya por lo pronto hemos visto ya habéis visto que hay gente en la cocina yo creo que ya nivel 3 uu aquí hay mucho mira aquí hay muchas cosas ya aquí hay que fregar ¿cómo que hay que fregar? sí aquí no te recogen los platos el agua vacillas ¿cómo que no? hay veces vale y ahora hacemos una receta a la vez cuando empiecen a meter varias es cuando a mí la cabeza me peta vale yo hago no o sea si me hago yo venga vete tú picando vete tú picando mira te lo dejo aquí uno entregado te los voy dejando si quieres aquí cositas vale ¿qué más os tengo que hacer? un pepino ¿dónde hay un pepino? aquí vale joder joder ¿y dónde corto esto? ¿qué tú ya estás ahí? ¿qué dices? ya está ya está ya está te dejo ahí el arroz vale voy a voy haciendo yo sasimi y aquí hay que entregarlo vale tú si quieres los platos tal me los dejas ahí avísame no puedo meter el pepino ¿por qué no puedo meter el pepino? porque donde esté la olla ya sabes es que no entregamos nada aquí no, no yo estoy entregando estoy entregando yo cositas ahora es que estaba poniendo un sitio y no me no sé no me funcionaba oye vale necesito platos ¿y dónde están? mira la que me tienes aquí chaval ¿pero cómo? ¿y la que tengo? ¿y tú? pero dale a fregar ya frigo yo sigue sigue tú ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? ¿pero por qué tienes ahí arroz en un plato tío? yo apareció ahí a mí no me ha dicho nada esto se está liando ya ¿cómo que se está liando? mira ya está aquí estoy quitando yo sasimi los pepinos ¿dónde están tío? joder ¿por qué han puesto los pepinos tan lejos? y ya hago yo arroz ya hago yo arroz hijo mío ya me encargo yo el arroz no me da la vida no me da la vida ¿y por qué han puesto el arroz tan lejos tío? tienes ahí una puta gamba pícala y entrega está con el pepino ya hombre cago en la puta ya pico yo ten cuidado te he dejado arroz ¿eh? lo veo un plato un plato limpio ahí ahí veo alguno el arroz ya está venga ahí entrego friego 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 no voy a quitar voy a quitar este arroz que se iba a pasar venga ahí friego 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 fregamos 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 sasimi 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 fregamos ya me llevo uno y voy al otro que me hace falta pero qué sasimi 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 bien 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 más sasimi venga venga va podemos 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 pim pam tru cu tru cu no ya no hay tiempo más sí hombre un sasimiago un sasimiago ay ese es así me se ha quedado sin salir a ver a ver una dos y tres nos liamos un poco al principio pero bueno se sacó la comanda quieres que te diga las palabras mierda quieres que te lo diga como era quieres que te lo diga con una palabra mierda tengo que poner más chicote me tengo que poner sonidos de chicote aquí ahora como los que tengo pim pam tru cu tru cu ah pero el juego está chulísimo tío me está molando mucho a ver luego nos vamos a poner luego seguramente nos insultemos a mí la cabeza ya te digo no me da llega un momento que bloqueo mental de windows y fuera y luego tú hay que poner también al señor ese de el que la devuelva el de dime a mí que no estoy bueno esto que me muere yo si no está bueno esto es verdad esperas dentro de un rato bueno también hemos sacado tres estrellas en el tutorial igual no lo ha hecho todo el mundo bueno hay que ver poco a poco practicando ¿cómo vas a hacerlo así Marichecho? si tengo que poner puntos de esos para la semana que viene que jugaremos bueno lo que quiera Capron si Capron es que juega otra cosa en principio a estos días hasta ahora solo tenéis bastante tiempo libre depende del momento pero mira acelerar vale 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 ¿qué tenemos? sashimi, pepino, arroz vale voy haciendo arroz hay que hacer aquí y pepino, arroz y la guachana que tiene ah, que las cintas que bueno de puta madre ¿y el plato dónde están? aquí vale voy haciendo arroz ¿qué necesitas? pues el con el arroz ya un plato uno ahí tienes ahí tienes me cago en 10 no, tienes hombre no se puede desplegar la comida mira que no corre esto es que al deteniente digo ahora las cintas estas en una cocina a ver utilidad no le veo ninguna mira, mira, mira y mira como hacemos así mi tú mira que no puedo ahora ¿qué pasa? que no se quema eso hombre que te digo yo a ti que no se quema aquí voy acelerando por aquí yo estoy atento a lo que piden si tal vale vale yo así todo mía te digo yo a ti que sí a ver así todo yo creo que con el arroz te estoy ayudando bastante ¿eh? uy, uy ¿y el plato dónde está? aquí aquí hay que fregar frego yo ahora frego yo ahora ¿de dónde está para fregar? ah, aquí vale lo cojo y sigo vale, frego yo ahora además tú con el agua ¿eh? espera, voy llego no puedo mierda ah, no está bien, ¿no? sí, está bien está emplatao ¿tienes ahí uno de arroz emplatao ya, eh? vale, pero no sé ni que necesito bueno, arroz siempre hace falta en todas las recetas sí, sí, eso sí entonces yo te voy poniendo arroz en en platos y eso que vamos ahorrando tita tita, hostias estás en medio, hombre se adelanta por el otro lado ¿qué? bueno, ya subo yo por arriba ¿tienes ahí platos? voy, voy, voy que no me da no me da pasa, anda, pasa ¿qué te estoy echando arroz en platos? ya me estoy alterando, ¿eh? tú donde veas un plato hay arroz ya hasta las recetas hay arroz estos chinos no comen otra cosa ¿tienes aquí otro plato con arroz? ah, no, esto es arroz normal, ¿no? pues está en plato arroz normal, vale friego, friego bueno vale, ya está hay que nos pedimos un pedido ¡oh! se me quema el arroz ¡mierda! y ¿qué hago ahora con esto quemado? a la basura, claro ¡hoy! el otro arroz que se me quema ¡quita, quita! ¡oye! ¿cómo? ¿cómo apago esto? ¿cómo apago esto? el extintor, el extintor ¿dónde está el extintor? porque no funciona ¿qué pasa? mira la que armó en un momento voy emplatando voy emplatando voy emplatando no se te puede dejar solo ya los fogones bueno, que tampoco ha pasado tanto ¿eh? o sea, no nos pongamos aquí dramáticos ¿qué onda está el arroz? joder, se nos ha quemado la cocina ¿cómo va a haber arroz? bueno, tres estrellas tres estrellas y hemos quemado la cocina un cliente insatisfecho pero bueno ya volverá otro día un poco más feliz yo he quemado una cocina si queréis algún día os lo cuento el socarral claro un poquito de socarral rico y un día si queréis cuento eso pondré contar la anécdota de los de la comer la cocina pondré no sé cuántos puntos algún día lo contaré pero efectivamente casi quemo una casa y por una cocina les cuyo los interruptores para subir rampas y esto pues que te pongas el carromato ahí encima ¿y por qué hacen esa tontería? pues para, no sé ¿y por qué y por qué cocinamos en un globo? empieza el globo porque seguramente las dos zonas se separen en algún momento seguro ¿y cómo saltamos? hay un botón para lanzar la comida o esperas ¿qué es esto? una receta hierve la pasta y la de tomate carne y champiñones troceados o pescado o el mucho me piden ya mucho, esto es mucho ¿no quieren más sashimi? ¿no queréis sashimi? vale vale ¿qué hay que hacer entonces? macarrones hay que cocer siempre tú ponte a cocer ahí si eso venga por la sartén ¿dónde están los tomates aquí? aquí vale ¿tiene que trocerlo esto o qué? supongo que sí metemos aquí los macarrones estoy cociendo macarrones le macarron me cago en 10 espera te pongo aquí macarrones listos vale pues para el plato macarrones listos vale ¿dónde hay que entregar esto? pues en la cinta ya quedas por ahí podías traer ingredientes me estaba entregando estoy cociendo macarrones ¿eh? les macarrones vale yo pongo aquí el tomate vale aquí tienes ¿y los platos sucios por dónde nos llegan? no tengo ni idea ah están ahí a la derecha ¿dónde es ahí a la derecha? no los veo aquí estoy hablando y no hay platos claro, claro, claro voy fregando voy fregando ya tenemos los macarrones ahí los tienes venga va eh aquí ¿por qué no me corté? ahora se te va a quemar el tomate ese no, no, no está en el fuego no te preocupes ah, que está en medio vale, vale, vale quita, hostias está siempre en medio y tú como el domingo joder como el miércoles como el domingo si es un normal ten cuidado que baja aquí eso vale aquí está bien, bien, bien platos, platos tenemos aquí platos oye, oye, oye quizás como italianos funcionamos mejor cierto es que hay menos que hay menos ingredientes eso se nota eh lo dejo por aquí esto tomate, tomate faltan platos sí, es que no van a salir hasta ahora vale, voy voy ahí voy ahí oye no os podréis quejar cómo funciona el restaurante o sea no os podéis quejar o sea yo creo que Ferradria ahora mismo está tomando notas o sea yo creo que Ferradria está ahora mismo viendo este directo tomando notas de cómo funciona un restaurante van a hacer un documental sobre nosotros vete a picar tomate vete a picar tomate vete a picar tomate hombre que no se me caen los anillos pero vamos a quitar los macarrones primero porque igual si en el igual si achicando agua y aquí fregando hombre espera ¿cómo que está ahí? no está tiempo no está tiempo cuidado cuidado los bichos ya entrego yo uno que me hace ilusión entregar uno cuidado con los bichos ya no nos da tiempo a hacer más bueno 14 segundos no cuecen los macarrones prueba hombre prueba a ver los de pastas gallo son 3 minutos como poco no 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 da tiempo ni de play madre mía la que vais a liar a hacer unos unos macarrones con tomate típicos de piso de estudiantes muy ricos eh muy ricos coño al dente a vosotros como os gusta a mí me gusta el macarrón pasado tío a mí al dente no me gusta pasado no tío me da un poco de asquete o sea pasado blandito pero que no quede tan o sea pero sin sin llegar a estar duro no no yo durito durito prefiero eres un asqueroso tío qué dirás si probaras mis mis platos hago cada cosa al dente al dente o sea solo le gustan los macarrones blanditos a mí que el blanco no sé es comida de hospital eso sí blandurrio a mí dame algo que masticar cago en tíos pues con un filete a ver que me han cajeado opinión de mierda como está esto en directo también tienes que opinar hasta que le cuesta opinión de mierda a ver sobre qué quieres la opinión de mierda además lo bueno es que podemos cocinar voy a ponerlo para beber vale alcanje a los puntos sobre qué quieres saber cuál es la opinión o es mi opinión de mierda que los macarrones sean blanditos la opinión de mierda es macarrones o espaguetis hostia pues te digo yo a ti que sí pues dependiendo un poquito de con que los vayas a acompañar yo por ejemplo si es con ahí me gustan muchos macarrones con chorizo y con chorizo hay macarrón pero para el espagueti por ejemplo que a veces los hago a la boloñesa y tal me gusta a mí más espagueti con carne picada que macarrón con carne picada macarrón es mejor hasta pansalada y todo macarrón a mí yo soy más salvo carne picada que uso espagueti pero para todo lo demás macarrón espagueti al ajillo y ya hay todo heavy joder unos macarrones con chorizo tío están riquísimos o sea es una receta que no te fallo o sea unos macarrones con chorizo tú picas mira pones el macarrón a cocer picas una cebollita un poquito de pimiento así bien picadita lo metes ahí a sofreír con un poquito de chorizo escueces los macarrones escueces o sea quitas el agua de los macarrones echas el chorizo lo juntas todo vea vanjar de dioses es que la pasta entra con cualquier cosa como son la pasta entra pero a mí poco se habla de la pasta con choricitis es que está riquísimo con un chorretín de aceite o chorizo una cebolla y un pimiento y un poco de tomate haces una receta de puta madre tema callos no me gustan los callos y yo soy de aquí, y en Galicia se come mucho callos con garbanzos pero aquí se destila más callos con patatas fritas yo no soy muy de callos pero aquí se come con patatas es que al final somos más parecidos cántabros y asturianos los callos son un mundo aparte también los he visto con garbanzos pero a mí es que no soy muy de cerdo yo soy más de vacuno a ver, como cerdo pero a mí me gusta más la vaca que el cerdo bueno, le damos al siguiente, ¿no? seguimos comentando aquí a mí ya sois que el tema comida me encanta joder, y lo del domingo es que me estoy pensando en retransmitir un ratito como hago la olla ferroviaria pero claro ah, bueno, el tema salada lo dominamos nosotros muy bien vale, tomate y ya cojo yo el pepinito mira, lo tiramos al suelo y ya está oye, pero... y ese fuego y eso y el extintor, ¿qué hacemos? ¿cómo se apaga eso? ¿cómo apago? no sé ¿eh? ah, que nos lanza mierda igual luego a ver, aquí solo tengo lechuga y pepinín y pepino y falta tomate hostia, que no quiero esto oye, estamos estamos muy mal en este sí, mira que es más pequeño hemos... hoy va hemos empezado mal hemos empezado mal es que hay de todo, tío esto no puede ser uno de lechuga hace falta uno de lechuga solo no, y otro también ¿por qué he lanzado ahí eso? pero tú que lo tiras es que a ver, también ¿quién nos manda a cocinar en medio de una tormenta en un globo? es que no tiene sentido pero no me tires saca venga, va saco platos, saco platos saco platos saco platos es que esa lechuga está inaccesible ahora smoke with everything ¿pero qué pasa? ¿se mueve todo? bueno, yo tiro para ahí dentro vale, yo te sirvo platos tú con... ¿qué haces? hay una lechuga que hay uno solo meto tomate, meto tomate meto tomate ahí se mueve todo ahora venga, venga meto lechuga meto lechuga meto lechuga lechuga tomate lechuga tomate pide lechuga tomate perfecto vale corta 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 friego corta friego Plato, 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 plato Uno completa Friego, 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 friego Friego, friego, friego Oye, que están pidiendo mucho Además, ¿quiénes lo están pidiendo? También te lo digo Los Ángeles Mira qué vuelta tengo que dar Lo están pidiendo Los Ángeles, capranos Vale, ¿qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y por qué? Ah, no, no, seguimos, seguimos Cuidado que también piden sashimi, tú ¿Dónde cortamos ahora? Es que yo ya estoy perdidísimo Tócate los huevos, piden sashimi ¿Y dónde entrego esto? Por ahí No tengo ni idea, tío, estoy más perdido ahora Pero la rocice, ¿por qué rola por ahí? Porque nos piden sashimi ¿No lo estás viendo? Que nos están pidiendo ahora de todo No veo nada, tío, no veo nada Que nos están pidiendo ahora también mierdas De... De Japón No hay ni platos, tío Necesito un plato Friego, friego, friego Ya está Me cago en ti, que quemo la cocina otra vez Toma, arroz Dejo por aquí arroz Dejo por aquí arroz, vale ¿Y dónde está el sashimi? ¿Y dónde cojo? Ah, que se coge de aquí el sashimi ¿Me dejas una tabla, por favor? Gracias, chef ¿Y dónde están los platos, tío? Aparta, chef Un segundo, un segundo Te dejo la... Que entrego este y voy Necesito un plato, chef Friego, 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 friego Prepara las... Prepara las mierdas de las algas Vale, ahí hay uno ¿Y el arroz dónde está? Aquí, vale ¿Y el pescadito? Ahí cortado, venga Lo entregamos Vale Venga, va Ahoguita Alga Perfecto, chef Y el pescado este Vale, voy haciendo arroz, ¿no? Porque ahora nos piden todo Vale, ahora solo nos piden mierdas japonesas Sí, sí, sí Ahora voy fregando Ya hemos terminado con las ensaladas Venga, nos da tiempo Nos da tiempo, chef Pepino No, no hay pepino Ese da tiempo, da tiempo Arroz Listo Eso lo entregamos Arroz Listo Vete, tal, friego yo el plato Vete cortando No, tenemos plato A ver, a ver, a ver Suéltalo por la... Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pole, pole, pole! ¡Mierda! Buena pregunta Bueno, bueno, gente Tres estrellas Hostia El mundo uno Todo tres estrellas Cuidado Eh, poco se confiaba en nosotros ¿Eh? ¿Poco se confiaba en nosotros? Callando boquitas Yo lo dejo Mucho... Mucho lirili Pero poco de lele Como se dice aquí Mucho de bo Pero poco de guarnizo ¿Eh? Ah A ver, es que en el norte Para contar chistes Igual no sabemos Pero el tema de cocina Lo trabajamos Y no somos de sashimi Nosotros Nosotros somos De alubias Con chorizo Y claro El sashimi Que viene crudito Y no hay que cocinarlo Joder Pues a nosotros No nos parece Nada Un paseuco ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir? Nada Aquí, mira Damos así A ver Habrá que ir a hablar Con el rey De las tortillas francesas Hombre Aquí somos muy de cuchara Javo Aquí la cuchara Se trabaja A ver, rey Madre mía Menuda aventura Divido Y te han hecho Nada más que empezar Hostia Esto se puede Lo cuadrar Claro Pues voy a mandarle Una carta A los que hacen este juego Para decir que metan El pot asturiano A ver, ¿qué es esto? Hombre, una Y luego hacer un cociduco Montañés También Que no cuesta nada Vale, muy bien Pues nos piramos Hijo de puta Que levante la mano El que creía Que ni ya La habríamos dejado Que la levante No confiaba casi ni yo También te digo Bueno, oye Al principio Porque no nos compenetramos Igual todavía Digo, a ver qué pasa Pero no, no Se está manejando bien La situación Hemos manejado bien Hemos tenido crisis Ah, y mira Ah, que le ponen Un flotador Que simpático ¿Cómo que manejan Una canoa? Bueno Somos hombres de mar Tú y yo O sea, que no hay problema Aquí supongo que En algún momento Se juntarán Pero si no Se lanza Y a ver si llegamos De un lado a otro ¿Y cómo se lanza? ¿Con qué tecla? Es que creo Con la X puede ser Espera, vamos a mirar Los controles, ¿no? Controles Acelerar Coger, soltar Si vas corriendo Y sueltas Creo que lo lanzas Lanzar con la Con la Con la X Si no estás en Hola ¿Lo ves? Con la X Lo puedes lanzar también Vale, vale A ver Ah, mira Hay que lanzar Para lanzar Solo que si no Tienen clientes crudos Hostia Bueno Pues ¿Qué? Hace el berrifín Hostia Vale Yo lanzo ¿Qué necesitas? El pollo ese Pero ese no Ahí lo tienes ¿Ya? Lo ¿Qué lo hago aquí? ¿Pollo frito? Uy, que no llega No tiré las patatas Va, te voy tirando patatas Te pillan en Masterchef Tirando la comida al suelo Bueno ¡Ay! No, no, no Mierda Lanza más Lanza más Y entrego aquí ¿No? Vale Perfecto Uy, hasta ahí Buah, chaval Vaya maestría Acabo de tirar el pollo Pásame a 30 A ver, pero es que se lo puedo meter de uno en uno, tío Vaya asco Yo voy cortando Yo no tengo cuidado A lo que te voy O sea Joder, que tengo dos freidoras Soy subnormal Si cuando digo que no me da Es que no me da, tío Tengo dos freidoras Aquí el señor Pica ahora sin hacer nada Te veo ya que estás un poco liándote, eh Sí, me estoy liando, pero porque Ha sido fallo mío, ¿vale? Tírame el pollo A un lado Y las patatas al otro, porfa Vale Me, soy subnormal ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estoy entregando todo el rato Apoyo con patatas Y pensé que me piden solo patatas No estoy ni mirando los pedidos, tío Que soy normal, soy Se ve que cuando no hay un líder ahí encima Tienen que estar yo pendiente Nada Nada, muy mal, muy mal Pallo mío Hay que repetir, hay que repetir esta Sí, sí, sí Nada, nada Ni una estrella Nada, es que entrego lo que me ha salido en la polla, gente O sea, es que no está mirando ¿Quieres patatas? Pollo con patatas Venga, por aquí No, solo quiero pollo Que pollo con patatas, hostias Que te lo digo yo Aquí solo vendemos esto Se llama Overcooked De jugador Está en el Game Pass O sea, que en algún futuro Si quieres jugarlo Podremos darle Nada, yo soy de estos Ahora, te entrémos Ahora me centro yo Ahora me centro yo A ver Estaba entregando Caprano es lo que me salía de la polla Más o menos, ¿sabes? Bueno, si hay un local aquí en Avilés Donde vivo, ¿qué hace eso? Tú llegas allí ¿Qué tienes de menú? Yo te entrego esto A ver A ver Pásame cosas, anda Ahí Mira, ahora necesito Pollo Vale Perfecto Un pollo Y tengo dos Una de pollo Y una de pollo Con patatas Entonces Ahora dejamos Un pollo Eso es Mira, tengo otra De patatas Entregamos unas patatuelas Te cuenta que pide antes El otro Ya, pero bueno No creo que se enfade ¿No? No, pero si Mira, tiene unas rayitas verdes arriba Ya, ya, ya Bueno, pues ahora le hago unas patatas Y lo tenemos ¿Sabes? Solo faltan las patatas El señor O sea, que no se queje No, no Mierda, se me cayeron Vale, ahora te paso Ahora te paso Voy a entregar el Pollo con Patatas Pongo aquí esto Y Ah Y te tiro patatas Vamos Tú puedes echarme ahí Si tienes un rato libre Echa ingredientes ahí Claro, claro Es lo que estoy haciendo Y ya Y aquí Pollo con patatuelas Aquí tenemos pollo Metemos pollo La gente de verdad Le gusta el pollo frito La patata es para la derecha Ahí Mira, esa ha caído No te lo vas a creer Pero ha caído en el En el rato Mira Apunte ahí Apunte ahí, hombre Aquí hay uno que tiene pollo Esa patata Puedes entregarlo ya Joder ¿Qué estás haciendo? Que no me coge lo que tiene que coger El hijo de puta Ahí está No No nos va a dar tiempo a más Sí Te cago Pero bueno, oye Que hemos entregado, eh Este mejor Este mejor Sí, sí O sea, yo creo que este sí Nos van a dar un par de estrellas ¿Cómo que un par? ¿Tres? Sí, las tres Las tres Así somos Así somos nosotros Este chip no me gusta, eh Aquí animales Vale Las nubes Joder, esto en las nubes No me mola, eh Tienes que ir Ah, y tengo que ir Ah Ah Qué complicado La verdad es que me parece un poco Eso me parece un poco absurdo O sea Eso no debería Bueno, esto no Esta ya sí que nos morimos aquí, eh Tres zonas No me gusta eso, eh Tiene que hacer Pasta con carne Y pasta con esa amigad O sea, cocer pasta Tú coces pasta y lo que hacemos Vale, voy a cocer pasta yo Y voy a hacer el resto Puesto pasta, 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 pasta Vale Yo mira esto, ya lo puedo echar aquí ¿Por qué no me deja ponerlo aquí en el plato? No sé Ah, que hay que ponerlo en un orden Ah, que es que hay que hacerlo, joder Claro que no querían No querían su simi Oye, ¿cómo llegan a los macarrones? Pues cuando baje esto Vale, cojo carne Que se quema, que se quema Que se quema Ah, queme Esto que más Se va a quemar otra cosa Tú mantén Alguien se pide que están los fuegos, eh Estoy yo ahora atento a eso Se tira ahí Ay, claro Mira, aquí podemos usarlo de lanzar Claro Para cuando uno está afuera Tenemos que hacer carne, carne, carne Y pescadilla Y no hemos lavado la O sea, el plato, es decir O sea, la sartén Hemos echado En el mismo que hemos echado La carne está ya Vale, gambas y sessimil Lo quemo, lo quemo Lo quemo No llego, tío Vale, pues Oye, ¿por qué no me lo coge ahora? Mierda Vale, carne Mierda también Lanzad la carne si quieres Toma Podemos hacer eso Ahí van los gambones Oye, la carne no estoy diciendo yo Y acabo en breves Vale Llevo Llevo los gambones ahí a Que ya va, hostias Estoy, estoy, estoy Venga Y hago yo el de carne otra vez Si lo dividimos un poco Vale Para que lo pudiera poner a cocer eso Venga Lanzame los macarrones si quieres No, no llegan Sí, sí que llegan Es que tenía la barrera esa Y no podía hacer nada Oye, ya, ya, ya Que ya va, hostia Joder, es que he perdido más tiempo Yo ahí está Entrego el de carne y ahora Sí, puedo pasar Puedo pasar Nada, ya no me da tiempo No voy a picar Estamos tirando Estamos tirando producto A lo tonto ahí A ver, uno, dos Oye Oye Oye, gente Se respeta esto, eh Este juego no tiene ya secretos para nosotros No hables muy alto No, pero por qué más del cielo No me gustan los del cielo Y esto qué es Enhorabuena has desbloqueado Un nivel oculto Tú, vamos al nivel oculto, ¿no? Eh, bueno, ya Qué bien dos Qué es eso Dale, a ver Me suena difícil Porque hay hasta coches por ahí pasando Ya, ya Pero bueno, vamos a probar Que a ver Cortas el pescado Harina La cortas A la máquina Y todo al mismo plátano Sí Ahí, espera Me cago en Vale ¿Dónde está la harina? ¿Dónde hay para cortar aquí? Aquí Vale Para la máquina Ahí Y el pescado Este también Ahí Dale, dale, dale No, eso está Y a la vaporera ¿Y esto ahora aquí? ¿A dónde? Aquí Yo no creo que sea así esto, eh Pero bueno Me cago en 10 Pero señores operarios Me pedí un poco No sé dónde estoy Vale Vale, y esto ¿Qué hago con ello ahora? ¿Qué tengo aquí en las manos? ¿Qué es esto? ¿Qué se quema eso? ¿Qué se quema eso? ¿Esto lo entrego? Necesito... ¡Ah! Que hay que emplatar esta mierda Esto es una puta mierda Ya no sé ni dónde estoy, tío ¿Dónde están los ingredientes? Estoy perdidísimo Vale, yo estoy haciendo harina aquí Falta Ahí El bol este Falta un bol Ah, aquí está el bol Joder Oye, señores operarios ¿Os importaría? En medio, tío Quita ahí Vale, y aquí necesito harina Y carne Ahí lo tenemos Vale, entonces lo meto A la vaporera Esto es complicado de cojones, eh Yo estoy un poco... Que no sé ni qué hacer Yo estoy un poco saturado Yo estoy picando aquí carne Por picar Un poquito Operarios ¿Dónde está la harina, tío? Venga, me máquina ¿Y los platos? Platos, platos, platos ¿Dónde hay platos? ¿Dónde está ese platos? Pues sucios Espera, que limpio Ah, que estaban ahí sucios Vale Que de hecho sí, ya está Bueno, tienes que meter la vaporera Primero Es que... No, que es el tope, el tope, el tope Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, capranos? Yo también tengo cosas en las manos, eh ¿A dónde voy? Ahí Un plato ¿Y esto? ¿Por qué no un plato? No sé Ahora hay que ponerlo a conocer primero Sí Especialmente Pero que dejen de cambiar Es que cada vez es... ¿Pero esto? ¿Por qué no? Ah, que hay que ponerlo al fuego Esas mierdas, vale Esto está abajo A ver tú, vale bien Claro No me he pescado nada más Necesito un plato Ah, aquí Ahí abajo, ahí abajo Qué pesados Uno de carne voy a hacer Ah, que está aquí Ah, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Gente Harina, harina Harina, harina ¿Dónde está alguien aquí? Voy a labrar platos Qué pesadilla Que dejéis de mover, hostias Tienes aquí uno, eh Un plato Dos Un otro Así me da tiempo a meterlo Uf, que va Coño, ¿y este? Da igual Este nos daba tiempo, joder Que estaba hecho Eran plata y servir, ese Joder Bueno, dos estrellas Nivel especiales ocultos, gente O sea, no nos podéis pedir más, eh Pues este juego es muy divertido, eh O sea Sí que es cierto que, hostia Llega un momento en el que parece Que te quieres matar a alguien No, porque Sobre todo cuando Estás en ese momento Que te liaste un poco Y ya empiezas a encadenar Lío tras lío En cuanto pierdes un poco el compás, sí Pero lo que es la hostelería Al final Sí, el día a día ¿Qué era para subir aquí? Ah, y hay que dar toda la vuelta, tú Mete el turbo ahí Ah, pensé que era como la senda Alcoiris Y vos cogíamos turbo Vale, pues ahora No, más globos no, tío Ya, los globos son un poco coñazo, eh Han abusado un poquito del Del teorema globo, eh A ver, ¿qué hay que hacer? Me cago en ti Pues me tendrás que lanzar tú a mí, ¿no? Tírame Ahí tienes Vale, necesito macarrones Vale Te lo paso ahora Te paso unos cuantos Porque tendrás para cocer dos Y los tienes ahí en reserva Eso es Me imagino que para servirse a donde estoy poniéndolo, ¿no? Ah, por donde estoy yo Sí Claro Te lo he mandado por ahí abajo No sé si los ves Ah, sí, sí, vale Pues claro No se me ocurrió otro método para Limpio el plato aquí Vale El plato lo podré tirar No Hay que esperar a que venga La cosa esa Vale Pues ahí he hecho un plato de vuelta Ahí cojo el otro Ahí estamos Vale Champis Carne Ah, va bien, va bien Además, estos no son muy exigentes Por lo que veo Te mandaré macarrones Porque no tienes nada Te he liado un poquete Me despisto un segundo Y está algo ardiendo, ¿eh? No Es que el problema es que hay veces Que los controles se me hacen un poco O sea, que intento coger algo Y en verdad me coge lo de al lado Sí Lo ves, aquí llevo intentando coger una olla En 15 minutos Vale Champiñones y carne Perfecto Pongo a cocer macarrones No, no lo vamos a perder, ¿eh? ¿Cuál? El ese que está ahora temblando Ese lo perdemos ¿De qué es? De champiñones Pero bueno Damos el siguiente Ok No se puede estar a todo Ahí te va uno de champiñones Ay, no llegó a servir este No, es el último Sí, yo creo que nos da tiempo a más Bueno, tengo uno de carne Y otro de champiñones Por si acaso No, pero tiene que volver el... No, no da tiempo Sí, sí Pero bueno Y no tengo platos Va bueno ahí Pero bueno, no que va Nada, bueno Oye, no lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Gente Bueno, dos estrellas Por ese... Por el que perdimos No llegamos a dar No, más 30 Nada, nos faltaban un poquito más Sí, un poquito más ¿Qué hora es? Bueno, echamos una más, ¿no? Yo creo que sí Vale Yo quiero cerrar un poquito antes Ahí va Te tengo que aseres Ostras, este era muy difícil Tayopis O sea Los de los globos no nos gustan Y eran un puto volcán A ver esto ¿Es como una mina? Sí, sí Estresa bastante Bueno, si es una mina Aquí yo me desenvuelvo, ¿eh? Raíces asturianas ¡Hombre! Jugamos con ventaja A ver qué Añade arroz hervido Y a continuación Abre el pollo frito Carne y champiñones O sea Vale, o sea Arroz a hervir todo el rato Y no va a meterle cosas Vale Me encargo yo Me encargo yo de arroz Vale Voy cortando yo Bueno, estamos Voy a emplatar esto primero Eso es Y carne, vale Bueno, pues por acá Ah, que hay que hacerlo ¿Cómo que hay que hacerlo? Los champiñones y la carne Que iba yo ya de iluminado Me he caído Sí Me has caído, sí Efectivamente ¿Y ahora qué hago? Pues saldrás ahora Entiendo Ah Te ayudo, te ayudo ahí Vale, perfecto Ahí va, perdona Ahí voy por champiñones Oye Está cambiando para el tuyo Para el muñecajo Estoy fregando La concentración Gente real O sea Vale, ahora llevo arroz Ahora tienes una de arroz hecha ya Sí, lo tengo Tengo que picar todavía Celeste Ahí Carne He visto tortitas estas No, las tortitas Te las pongo yo aquí Uy, necesito un plato A ver A ver, lo cojo Así ya está Vale Uy, falta arroz a ese Espera que cocine yo la carne ahora Aprovecha el vino de champiñones Espera Me lo cojo Y te lo hago ahora un segundo No, el de carne le tengo yo ya Ah, es que tienes uno de Vale ¿Champiñones? Tienes ahí uno tal Simplemente Ese le puedes haber hecho champiñones Ay, mierda Estoy fregando Estoy fregando Este arroz Oh, no Me caí Agua arroz Agua arroz Agua arroz Lanzame arroz Coge esto, hombre Es que jugamos poco con el lanzamiento Sí Entrego Champiñones Cojo una de champiñones Y cojo una de carne también Vale, carne necesitamos Te dejo aquí un plato sucio Porque se me ha quemado el arroz Arroz Vale 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 El plato aquí Para emplatar Aquí Para emplatar No, pero Déjalo Entrego Ah, tú tranquilo Tú vete picando La carne ya Si tal Puedo emplatar Yo ahí ¿Sabes? Que no es más En cuanto tenga el arroz Ah, sí, ya está ¿No? Sí Sí, sí Había hecho uno ya bien Tienes ahí los platos sucios Que sí, que sí que voy Vale Está enseguida de champiñones Bueno, también vale Os lo entrego Pues de carne no si llegaremos Tengo aquí uno de champiñones No, permítelo No, carne no vamos a llegar Porque no va a dar tiempo A cocer los macarros Los arroces Yo lo intento Pero no va a cocer No va a cocer No va a cocer No va a cocer Pero con suerte igual No, eso se acaba el tiempo O antes de que Se tuviera que entrar El pedido Claro, por lo menos No nos sanciona Mira, mira, mira Había que hacer 660 Hicimos 939 Son horas O sea Nos damos por otra estrellita Más si nos la ponen O sea Bueno, ¿qué? ¿Jugamos el último? Mira Pan, pan, pan Tenemos que jugar más Con los lanzamientos Sí, me parece que a veces No, no Te centras, te centras No, no Calla, calla No, otra vez nubes no ¿Por qué? No, no Se hace abajo ahora No Ah, sí, sí Vale Hay una mina Uf Lo verás Aquí dominamos Aquí dominamos Y a ver ¿Qué pide esta gente? Arroz Vale Bueno Arroz Carne Y un pollo Carne de la sartén ¿Dónde se pica aquí? ¡Me cago en día! Vale, ya decía yo Decía yo que esto parecía fácil Carne de la sartén Y un pollito Mira, si vas poniendo Todas las tortitas ahí Claro, ya te los voy dejando Más o menos Quieta Ahí va Ahí va No, 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 no Uy Listo Y listo A ver Está para entregaría ¿Eh? ¿Vale? Vale Perdona No me había fijado Uy Y este casi Voy a fregar platos Estamos teniendo El problema de fregar Ahí va Te he tirado yo, ¿no? Sí Me cago en la puta Llevabas algo hecho Falta arroz Que está ahí arriba Sí, sí, te lo bajo Te lo bajo Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arroz La carne esa Arroz Arroz Vale Y entrego yo también este Vale Voy a cocer arroz Esto Este juego ya no tiene secretos Y otro de pollo Vale Mientras hace el arroz friego Cogí la tortita Para ir emplatando Voy a por un bollo Hay arroz No me dejas untar Ahora Nada, no nos queda arroz hecho, ¿no? Nada, ya se acabó Voy a intentarlo Pero en 14 segundos No creo que nos dé tiempo No, ahí hay que hacer la carne y todo Nada, nada Imposible Tranquilo, tranquilo El arroz sí va a dar tiempo, ¿eh? No No pedimos ninguno Entregamos bastante rápido, ¿eh? No Tres estrellas otra vez Hombre Hombre Machacando el sistema desde dentro, ¿eh? O sea Es que además Estoy ahora con una cervecita negra Ya sabes que yo siempre estoy viviendo Así no se puede, Capranos ¿Cómo que no? Así no Hay que probar lo que vas a echar a la comida Si no, ¿de qué? Pues si vas a echar el alcohol Ahora hay que probarlo Así no se puede Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar Y por ahí Por eso que tú sobre las nueve Tienes que cortar generalmente Yo igual Que hoy tengo que hacer cosichuelas Oye, pues se podrá guardar, ¿no? Debe tener autoguardado, supongo A ver, cambiar Ah, puedo cambiar de chef Bueno, porque De vez en cuando te van dando nuevos Ah, pues me voy a poner la ratuca Mira qué modo Ratatouille Raticate Pues sí, vamos a salir Vamos a salir como se sale de estos juegos Al TF4, ¿no? En los que funciona así, sí Ah, no, salir Seguro que se va a salir, sí A ver si nos dice algo de lo mítico Si sales ahora no se guardará el control o algo así No, sí, porque me sale continuar a mí Por eso me pedí a mí también Que elegiera guardado Porque me voy a guardar la partida Por los dos Por si cada uno quiere seguir luego por su cuenta Ah, pues perdón No, no, pero oye Otro jueguito que tenemos para las tardes Así Porque para los que tengamos menos tiempo Porque a ver, nosotros tenemos ahora mismo El Y El de los francotiradores Pero si es claro Si es una emisión en hora y media Sí Hay que ir con tiempo Luego Y luego tenemos este Y bueno, y el Halo 2 Que cuando funcione el servidor Volveremos Bueno, ahora como lo puedo jugar Ahora no vamos a tener tanto problema No, estaba jugando lo de ser PC ya Sí, pero tu anterior PC Empezaba A sobrecalentarse Ya raro, sí Ahora me tiene que tirar bien, claro Bueno, vamos a hacer una pequeña raid A ver quién está por ahí Mira, está Eiren creo que está jugando Y con Gonzo Eso es Pues venga Con el señor Gonzo retro Y hacer una raid Ahí lo tenéis Pues ahí nos vamos a ir con Con Eiren Y tú te vas ahora, ¿no? No, pues voy a esperar a ver cuando llegue Vale Tengo como 15 minutillos o así Pues ahora miramos algo para jugar 15 minutos sueltos Sí, por ahí Yo voy a llegar el cuarto Tengo un poco de espacio para jugar 15 minutos suelta